Ahora le toca irnos en el león. Como dice en el título del video, voy para Culiacán, Sinaloa. Voy a ir con unas personas que ya conocen. Esto es muy importante. Hay mucho monte, ¿no? Sí. ¿Ha cagado el monte una vez? Sí. Sí. De arriba, güey. Pues tenemos un ligero problema. Nos quedamos inefectivos, amigos. Bueno, amigos, bienvenidos a un nuevo... Este va a ser un Juan y Viaje. Un Juan y Viaje largo, 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 largo. Más o menos de ocho horas. Me acabo de levantar. Pero quiero que vean cómo realmente me levanto todos los días. Me levanto de esta cama. Me levanto un poco los dos pies. Me paro y me voy caminando por aquí. Y me lavo la cara. Lo primero que hago. Me lavamos la cara con nuestro producto. Sass, 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 sass. Cuatro. Es jamón líquido. Secamos. Eso porque yo siempre amanezco con la cara grasosa. No sé si ustedes... Mi agüita de sábila. Ah, de rosas con sábila. Y... Respectivamente, ya puedo empezar el día. Ahora le toca irnos en el León. Estoy bastante nervioso. Porque miren una. La verdad, el carro está muy bueno. El motor está muy bueno. Solo que son más o menos alrededor de 1,400 a 1,500 kilómetros que voy a recorrer. Y como dice en el título del video, voy para Culiacán, Sinaloa y se hace... Siete horas se hace. Está bien. No va a ser como que le voy a pegar una vergüiza al carro hasta allá. Porque voy a llegar a descansar ahí. Me voy a caer tres días. Y así es. Voy a ir con unas personas que ya conocen, que ahorita van a ver. Una de ellas me dice Juana. Juana la cubana. Él me dice, hey Juana, ¿te le vas a caer o qué? Sí, sí voy a ir. Y me puso asco. Me dijo, ¿por qué no te vas a la... Ahí viene ese chingar otra vez para acá. Pero así no la llevamos, Miguel. Y es pinche curón, la neta. El día de ayer fui a cambiar las llantas. Miren, ya le puse las llantas nuevas. Trae llantas nuevas al carro. Le hicieron la alineación. Las cuatro llantitas le puse. Y ahí vamos a ir a otro lugar rápido antes de irnos. Pues bueno, amigos, vamos a hacer una parada rápidamente. ¿En dónde creen que estamos? Con mi amigo Robert. Está bastante cambiado el lugar. Yo me acuerdo de la primera vez que vine aquí. No estaba eso. No estaba eso. Se ve. No estaba... Ah, ala, mire conmigo también. Mira, mi compa. No, no se brinca el perro que... ¿No? De repente. ¿Eh? De repente. No, la neta. Ya conmigo, no hay pedo. Uh, estuvo cerca. Ah, bueno. ¿Qué onda, viejo? ¿Cómo está, viejo? Estás un chido que no te veía, compadre. Machín, güey. Machín. La neta, sí. Machín, machín tú. Amigos, les quiero platicar rápidamente cómo conocí a Robert para las personas nuevas en el canal. Resulta que un día vinimos aquí. Vinimos yo, Machín y el Bomber. Sí, vinimos aquí a este lugar que ya está bastante cambiado, güey. Que fue hace como dos años, yo creo. Resulta que vine por un kit de nitro. Un kit de nitro como los que tiene por... ¿Dónde está el kit de nitro? Ya lo vendí todos. Ah, lo vendí. Andas bateando. El miércoles llegan más. Ah, ok. Bueno, aquí vende kit de nitros. Entonces, y él sin conocerme, sin conocerme, güey. ¿Por qué es la primera vez que me veías? Era la primera vez. La primera vez. Y yo la primera vez que colaboraba con alguien, de verdad, fue con él. Y me dijo, güey, ¿sabes qué? Si me llegas a los 15 mil o 20 mil. No, como 5 mil teníamos nomás, güey. Si me llegas como a los 10 mil, era, güey. 10 mil seguidores, me dijo. Porque pues para que vean mi producto y lo conozcan, pues te voy a regalar el kit del nitro, me dijo. Así me dijo, me acuerde. Y yo, pues no mames. O sea, dije yo, ¿cómo, no? ¿Cómo? Es caro eso. ¿En cuánto tiempo le hicimos, Robert? No mames, en 24 horas. Yo creo que ya estaban los 20. En 24 horas. Y gracias a eso, que en realidad gracias a ustedes, pues ahí va el negocio, güey. Como te quieren, cabrón. Ahí va. Porque en 24 horas acá me dormí y en otros 20. La neta, chingón. No, no, no. Quieren un chingo, se lo merece que lo quieran así. No, no, muchas gracias. Pues ahí va el negocio, gracias a Dios. Pues miren, hay resultado, viejo. La neta, se ve bien parado el negocio, ¿cómo no? Pues bueno, amigos, lo vamos a subir aquí a la rampa para cambiarle el aceite. Pues bueno, ya le cambiamos el aceite al carro. Ahora sí, hay que ir por las maletas para irnos. Miren, ya me cambié, me bañé, me quité el bigote nada más porque me la quedé como el commander. Ya tenemos todas las maletas listas. Vamos a llevar esta, 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 esta. No podemos llevar mucho peso en el carro. Nos acomodamos todo. Y ahora sí, vámosle. Así va la cajuela del neón, amigos. Así va. Esto es muy importante. Hay mucho monte, ¿no? Sí. ¿Has cagado en el monte una vez? Sí. ¿Sí? Con diarrea, güey. Me dan asco. ¿Cuántas veces? Solo una y traía diarrea, güey. Yo una vez, la neta, no es por acá, pero bueno, una vez me chispié por aquí estoy, güey. Pero bueno, vámonos. ¿Es buena? ¿Qué ves? La verdad es que hace un árbol. Neta, güey. Aparte, les quiero decir algo que resulta, que pregunté cómo estaba el tapón de la temperatura del carro. Resulta que para la gente que tiene un neón SRT4 tiene que tener 18 libras. Yo me equivoqué. Pensé que eran 16 libras porque así me lo habían puesto, no me acuerdo que me lo puse así, pero lleva 18 libras, amigo. Así que se lo compré en la AutoZone, me dijeron que este es bueno, pues se lo vamos a poner para que no vaya a haber problemas de sobrecalentamiento o algo en la carretera. Que es la primera vez que lo voy a sacar tan lejos, este carro. Lo más lejos que lo sacas es hasta Mazamitla, güey. ¿Neta? La neta, sí, güey. Bueno, le vamos a cambiar el tapón. Esperemos que no salga presión. Creo que no. Nada. Un poquito, hermano. Adelante, como adelante. Puede ser que por eso se me ha calentado, güey, otra vez. O sea, subió la temperatura, pero no se me calentó mucho. Listo. Esta cierra mejor, ¿no? Pues, es como uno, pues, el otro está guangón, como yo. Pero igual lo vamos a llevar por si las dudas, ¿no? Otra cosa que voy a checar antes de irme va a ser el metanol. Vamos a ver cuánto traemos. Pues, traemos, pues, está casi lleno, güey. Creo que vamos a llevarnos una reserva nada más. Ahora sí, ya traemos gasolina. Traemos ya temperatura todo bien, los niveles todo bien. Ya traemos hasta el Ramón aquí con nosotros. Próxima parada. Juliacán, Sinaloa, pariente a la verga de mangado macizo, ¿no, viejo? Vale, sí, viejo. Vamos. Pues, bueno, amigos. Prácticamente creo que este carro gasta más que el Shelby porque ya trae medio tanque. Pero como se llena con más poquito, a lo mejor se compensa porque el tanque está más chiquito. No sé. Pero vamos a tener que echar gasolina otra vez. Porque ya traigo medio tanque y no sé hasta dónde va a estar la otra gasolinera. Así que vamos bien. Venimos bien. Todavía nos faltan cinco horas para llegar. Así que vamos a toda la madera, ¿no? Ya es todo más para acá que para allá. No vamos ni a la mitad todavía. Pues, bueno. Pues, tenemos un ligero problema. Nos quedamos inefectivos, amigos. Este podría ser el peor día de mi vida. ¿Cuánto traemos? 110. 110 pesos traemos. Y los otros 20. Aquí están. 110 pesos. Se supone que preguntamos ahí atrás y nos queda una caseta para llegar a Mazatlán. Vamos a ver el vato de la caseta. ¿Cómo lo vamos a hacer? Porque dicen que vale más de 120 pesos. Esto lo tenemos que grabar. Vamos a ver qué pedo. ¿Qué pasa? Y pues, allá quería tamales, pero no tenemos ni para la caseta. ¿Y modo? Me quedé sin tamales de camarón. ¿De qué eran de camarón? Están de camarón. Hasta ahorita vamos bien. Ya, ya estamos más para acá. Nos quedamos tirados, que no hay pedo. Ya, como quiera, ya lo recogen aquí. Bueno. Bueno, ahorita vamos a ver cuando íbamos a la caseta a ver qué rollo. Esta casinera es nueva, eh. La neta, está nuevecita. Nunca... Vamos a retirar dinero de loco. Ría WC. Karen. ¿Dónde está? Amigo, venimos a retirar. Míjame. Tengo más peso, mamá. No se preocupe, con 500 la hago. Porque no te vas a venir para la caseta. Es mi día de suerte. Nos está salvando la vida, ¿eh? Pues bueno, miren. Vamos llegando prácticamente a la caseta que se supone que no nos iba a alcanzar. Vamos a ver cuánto cuesta. Aquí traigo mis copilotos. Tienen bien despiertos todo el camino, ¿no, amor? Sí. ¿Verdad? Yo nunca dormí. Tienes como siete... Si siete te colotitos, ya estás atentado. ¿Qué fue lo que dijiste? Pero vean, amigos. Ya se ve el movimiento de las vacaciones. Viren, toda la gente que viene. Mirá la perro. Es una pinche perro. Esa. No se te vayan a choquear el ruin en una banqueta, güey. Mira. ¡Ajá, ande! Lleva todo el kit. Disculpe, acepto la tarjeta. Solo efectivo. Solo efectivo. Ok. Lo que pasa es que ahorita nos faltaban 50 pesos para la caseta. ¿Qué pasa si no me alcanzan para la caseta? Pues, puede dejar alguna prenda de garantía, güey. ¿Una prenda de garantía? Ah, ¿en serio? Ah, al llamón. No me la sabía esa. ¿Vieron a la muchacha? Sí, de todas las prendas que dejaron de garantía. Güey, todas las esclavas, güey. Pero bueno, amigos, lo bueno que pasamos. La neta, gracias a Aloxo, que Aloxo lo amo. Una vez aquí llegamos, aquí nos paramos, miren. Ahí es donde venden un chelito rico. Sí, 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 sí. Yo quiero un chelito rico, Juan. ¿Un chelito rico, Juan? ¿Eh? Sí, ahí parate, mira, se descansa. No, no, no. Vamos a regresar. Amor, yo quiero un chelito rico. Ay, pues, chingada, güey, güey, sí, ganó el mal. Yo quiero un chelito rico, papá. Ah, ahí dice, chelitos ricos. Se me molestó que venía. Pensé que venía a Inglaterra, eh, güey. Casi llegamos. Una hora más y llegamos, güey. Ah, ¿verdad? Limpiamos el vidrio porque la neta, amigos, no sé cómo se me manchó. Vean nada más las nolosocos. Miren, como que hay mucho, hay muchos bichitos. Miren. Y no veía nada en el pinche de este. Yo creo que por la primavera, ¿no, hijo? Bueno, pero viene enterito. Carroé al mero chingadazo. 140, más o menos, ahí. 130, 140. Ahí no le ha aflojado. Y viene bien. Nada más que sí me viene gastando más que el Shelby. O como el Shelby, yo creo. Bueno, ya llegamos al hotel. Es el mismo hotel que donde siempre llegamos. Te pedí campo y no me quisiste ir a campo. Dijiste, ¿no? Mira. Estoy muy a gusto. Me vas a tumbar, güey. A ver. Ustedes saben si quieren saber una loca. Pues bueno, amigos, ya nos vamos. Ya amaneció, ya es otro día. ¿A dónde vamos, señorita, güey? A desayunar con un traje de baño. Porque ya me invitaron a la playa y no traje traje de baño. Ah, bueno. Pues vamos al traje de baño. Vamos a dirigirnos ahorita a... No lo voy a decir. Mejor ahorita, a ver. Vamos a ir a Altata, Sinaloa, viejo, ¿no? Sí. Llegamos aquí a la Gucci a comprar un shorts a la LAN. Vamos a dar rápidamente un shortsito de la LAN para irnos. ¿Cuál es la diferencia? A ver. Que se te salga la verija por aquí, güey. Sería bien unas 7.20 ese, ¿no? No, pero son puras cuatro cilindros estos, güey. Mira. ¿Dónde? Mira, mira como toalla. Un toalla shorts. Un toalla shorts. El LAN anda diciendo que se iba a agarrar bloqueador para los dedos, bloqueador para las uñas. De pestañas. Bloqueador para el pelo. Eso es todo, amigos. Un toalla shorts. lesslyọوسos. Un a감.